Reflexiones Bíblicas El tema de la resurrección de Jesús es el tema más importante de la Biblia Y eso lo demuestra San Pablo en sus cartas, en todas sus cartas, menos en dos, habla específicamente de la resurrección O sea, es un tema importantísimo Veamos algunas de las cosas que nos dice San Pablo, sobre todo en su primera carta a los Corintios capítulo 15 La dedica a reflexionar sobre el tema tan importante de la resurrección Primero dice, Jesús murió, pero resucitó Y aquí comienzan testimonios Nosotros hemos comido y bebido con Jesús resucitado O sea, no un fantasma, no una aparición Hemos comido, bebido, Él nos dijo nuestro nombre, nos platicó El testimonio de San Pablo También comienza a detallar, dice Se apareció a muchos, se apareció a Pedro Se apareció a los doce cuando estaban en el cenáculo Se apareció a unos quinientos, esto lo refiere cuando el Señor ya se despide En las faltas de un monte para ascender Se apareció a esos quinientos y se me apareció a mí, dice San Pablo Él da su testimonio personal Jesús resucitado se le apareció Y se le apareció a él en un momento difícil Cuando él iba a predicar contra los cristianos Contra el nombre de Jesús Cae una luz ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo O sea, Jesús resucitado se le manifiesta Y cambia toda la vida de Pablo Ahora, Pablo nos dice otra cosa Si Jesús no hubiera resucitado Nuestra fe sería vana O sea, estaríamos nosotros enseñando cosas Pero si no resucitó ¿En qué nos basamos? Como teorías de otros maestros de religión Si Jesús no hubiera resucitado Nuestra fe sería vana O sea, nos estamos engañando Pero no es vana, porque resucitó Si Jesús nos hubiera servido Solo para esta vida Seríamos los más desdichados Dice San Pablo Muy bonito lo que dijo Pero solo para esta vida Y después me muero Y entonces ¿qué va a pasar? Pero Jesús tiene toda la enseñanza Con respecto a lo que viene Después de nuestra muerte Y la enseñanza de Jesús No es la enseñanza de un maestro eminente Sino es de alguien que era Dios La palabra de Dios hecha carne Que nos vino a hablar En la carta a los romanos Capítulo décimo Hay lo que algunos creen Que era el primer credo de la iglesia Dice aquí San Pablo Si confiesas con tus labios Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo resucitó Entonces te vas a salvar Imagínese usted lo que enseña aquí En esta carta a los romanos Capítulo décimo Si confiesas con tus labios Bueno, proclamar Pero debes creer en tu corazón Y aquí está la base de la fe Debe ser con el corazón Con la mente es muy fácil Decir Jesús murió Resucitó Repetir lo que dice la Biblia Los evangelios Pero el asunto es Creer con la mente Y el corazón Lo que está en la mente Debe bajar Debe ser una experiencia Y esa es obra del Espíritu Santo Así es que Si confiesas con los labios Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo resucitó Entonces te vas a salvar Aquí está una condición Indispensable Para nuestra salvación En la carta a los romanos Capítulo ocho Presenta a Jesús resucitado Que está junto al Padre Rogando por nosotros Lo presenta como un sacerdote Que está intercediendo Ante el Padre Por nosotros O sea Jesús nos dijo Ahí lo dejo Jesús está Intercediendo Por nosotros Ante el Padre Es un Jesús vivo Un Jesús resucitado Está actuando Está intercediendo La resurrección ¿Qué nos demuestra A nosotros La resurrección De Jesús? Nos demuestra Que en primer lugar Era el Mesías Mesías quiere decir El enviado El Cristo Todo el Antiguo Testamento Hablaba de un enviado Un Mesías Que iba a venir Es Jesús Y todos estaban esperando En el Nuevo Testamento Aparece ya Jesús Y se nos describe Que fue Lo que hizo Dijo Prometió Entonces Jesús Es el Mesías Nos demuestra La resurrección Él es el único Que puede ser el Mesías Él es Dios Nos demuestra también Que todo lo que dijo Es verdad No son cuentecitos Bonitos Para entretenernos Es la verdad Y nos demuestra también Si Él resucitó Entonces voy a resucitar yo Porque Él me lo dice En su predicación Ustedes van a resucitar Y Él lo demostró Resucitó Y entonces yo también Piensen que este fue Un problema gravísimo Para los apóstoles Cuando mataron a Jesús Y lo enterraron Calladitos No había ni que decir Tomás se fue Esto se terminó Esto era un cuento Entonces se fue Era tan difícil Pero pasaron esos días De angustia Y ninguno de ellos decía Pero mire Él dijo que iba a resucitar No calladitos Cuando resucitó Entonces Ya nadie los detuvo Estaban Estaban completamente seguros La resurrección Exige una nueva vida Dice Si hemos resucitado Dice San Pablo Busquen las cosas de arriba Si de veras Hemos resucitado con Cristo Demostrémoslo Con un cambio de vida Espiritualidad Busquen las cosas de arriba Van por este mundo Pero con su mirada Puesta en el Señor En sus promesas Busquen las cosas de arriba Pablo vivía la resurrección Pablo llegó a decir Ya no vivo yo Es Cristo el que vive en mí Que cosa tan bonita Que uno pudiera decir eso Ya no vivo yo Es Cristo el que vive en mí Jesús había predicado contra Jesús Jesús Pablo había querido borrar El nombre de Jesús del mapa Pero Se encontró con un Jesús resucitado Y ahora Él habla de ese Jesús resucitado Cuando él está en la cárcel No dice Jesús me abandonó Se siente con Jesús resucitado Cuando Naufragó No dijo ¿Y dónde está Jesús? ¿Por qué naufragué yo? ¿Por qué se estrelló mi barco? Si yo iba rezando Nada de eso Sintió a Jesús con él Y siguió defendiéndose Nadando Agarrándose a una tablita Para frotar Y dando gracias al Señor Él no dijo Jesús desapareció para mí Lo sintió presente En ese momento También San Pablo decía Yo tengo una espina Que me hace sufrir Y al referirse a una espina Se cree que era una enfermedad grave De los ojos O alguna otra dificultad Lo tenía como una espina Y nunca renegaba de esa espina Si no lo veía Como El dedo de Dios Que le estaba ayudando Y lo estaba dirigiendo Y eso es para nosotros También Todos tenemos espinas Si alguno dijera Yo no Sería raro Todos tenemos sufrimientos Problemas Dificultades Pero hay que ver Cómo se llevan esas espinas San Pablo decía Tengo una espina Pero no se andaba quejando Si no veía Que era para su salvación Pablo Al final de su vida Ya cuando había cumplido Su misión Veo que ya le quedaba Poco tiempo No dijo Ahí me toca la muerte No Él decía Deseo morir Y estar con Cristo Hermanos Esta debe ser nuestra actitud Porque Cuando se habla de la muerte La muerte San Pablo Cuando ya me toca Deseo morir Pero no tenía miedo Porque voy a estar con Cristo Y esa debe ser nuestra actitud Estimados hermanos La Biblia No es solo para Saberse Para tenerla en la mente Es para vivir Deseo morir Y estar con Cristo Cuando estamos Jovencitos Y todos Y es de Que tenemos una misión No Esto lo dijo San Pablo Cuando él dijo Ya cumplí mi misión O sea Deseo morir Y estar con Cristo Y también decía San Pablo Para mí la muerte Es ganancia Fíjense que afirmación tan rara Cuando todo La muerte La muerte Se murió Para Pablo decía Para mí La muerte Es ganancia Es que ahora va a pasar A una vida mejor Y esta debe ser Nuestra esperanza Nuestra idea Para mí La muerte Es ganancia Deseo morir Y estar con Cristo ¿Por qué decía? Porque me voy a unir A Jesús Y esa debe ser La idea nuestra También Y eso no viene Así nomás Ese es un regalo De Dios Que hay que pedirlo Que hay que vivirlo Que hay que suplicarlo También Todos nosotros Como Pablo Debemos estar Totalmente Convencidos Que Jesús Murió Y resucitó Y que yo voy a resucitar También Convencidos Seguros De esto En todo momento El espíritu Del mal Nos va a poner Zancadía Muchas veces Para que tengamos La muerte Que habrá pasado Con él Y conmigo Y no Deseo morir Y estar con Cristo San Pablo También decía En el Evangelio Dice En la casa De mi padre Hay muchas Moradas Jesús le decía A sus apóstoles En la casa De mi padre Hay muchas Moradas Yo me adelanto Para prepararles Una Y cuando esté Preparada Esa morada Regreso Regreso Para llevarlos A ustedes Porque quiero Que ustedes Estén Donde yo Estoy Qué palabras Tan claras De Jesús Y tan Alentadoras En la casa En la casa De mi padre Hay muchas Moradas Moradas En un lugar Para estar Fijamente No de paso El que Está en un puente Está de paso Y nadie se va a quedar Viendo en el puente De paso Nosotros aquí estamos En un puente Estamos de paso Pero San Pablo Nos dice Yo deseo Morir Y estar En Cristo Y el evangelio Dice Jesús En la casa De mi padre Hay muchas Moradas Yo Me adelanto Para prepararles Una Y cuando esté Preparada Regreso Para llevarlos A ustedes Para que ustedes Estén Donde yo Estoy Hermanos Este es el mensaje De la resurrección Yo les decía Que este es el mensaje Más importante De toda la Biblia Porque Si Jesús No hubiera resucitado Nuestra pecería Vana Pero resucitó Y entonces No es vana Pero esta Enseñanza De la Biblia De los apóstoles De los primeros cristianos Debe ser una vivencia Si no nos sirve Para nada Nosotros vivimos En un mundo En que se habla Mucho de muerte Y se le tiene miedo A la muerte Y se inventan Cosas acerca Del más allá De la muerte Pero no están Basados en la palabra De Dios Y aquí entonces Nosotros Yo sobre todo Si usted un día Quiere Una enseñanza Bíblica Profunda Extensa Sobre Nuestra muerte Y resurrección Vaya A la primera carta A los Corintios Capítulo 15 Bellísimo capítulo Que nos habla De nuestra resurrección Y San Pablo Dice Decían los apóstoles Y Pablo Y Pablo decía Yo estoy seguro De eso Y nosotros Debemos decir Yo también Estoy seguro De eso Sobre todo En momentos difíciles La muerte De un ser querido Es un problema Muy grande Una tentación Muy grande Piensen ustedes Esa mamá Tan contenta Con su niñito Que acaba de nacer Y a la semana Se le muere Piensen ustedes Que tentación Tan grande Pero ese niñito No lo va a perder Se le adelantó Es cierto Es un dolor Tan grande Pero ese No lo ha perdido A nuestros seres Queridos No los hemos perdido Se nos han adelantado Esto solo se le puede Vivir Por la fe Nada más Y no es fácil Vivir El mundo No nos enseña Eso Sino El mundo Combate eso San Pablo decía Mire Él se apareció A Pedro Se le apareció A los apóstoles Cuando estaban reunidos Se apareció También Al que dudaba A Tomás Se apareció Ellos Tomás Dudó Él tenía Toda la teoría Él tenía El evangelio Aquí en la cabeza Él había escuchado Durante Tres años Al mejor Maestro Que se pueden imaginar Ustedes En el mundo Jesús Pero a la hora De la hora Se le fue Se quedó Solo en su cabeza Pero no le había Bajado al corazón Pero cuando Le bajó al corazón El fuerte Como los demás apóstoles Murió mártir Todos los apóstoles Murieron mártir No diciendo Uy la muerte No Deseo morir Y estar con Cristo Decía San Pablo Ellos sabían Que había Un más allá Y para nosotros Existe un más allá Una de las locuras Grandes De Algunos Es meterse A describir Cómo es el cielo Si en la Biblia No lo ha descrito La Biblia En el Apocalipsis Por eso que no Da descripción Sino da imágenes Nada más Da imágenes Pero nadie puede Describir el cielo Porque nadie Lo ha visto Detalladamente Solo sabemos Que existe Y el Señor Nos lo dijo Entonces muchas veces Se habla de un cielo Fabricado por los hombres Y eso no nos gusta Ni a nosotros mismos Porque nos sale Muy de tierra Ese cielo Que fabricamos Nosotros humanamente Lo único es Cree lo que el Señor Me dijo En la casa de mi padre Hay muchas moradas Yo me adelanto Para prepararte una Y vengo Para llevarte Que promesa Tan bonita Saber Que en ese momento De la muerte Yo no voy solo Porque uno dice ¿Qué hago? Si no vas solo Jesús dijo Yo vengo para llevarte Vengo para llevarte Te llevo conmigo Tú no conoces El camino Yo te llevo Por medio Por medio Del Espíritu Santo Que está en ti Todo esto Estimados hermanos Es muy consolador Pero es tremendo Si nosotros No logramos Creer en esto Nos arrastra La ideología Del mundo Y entonces Nos viene el miedo Nos viene la zozobra El pavor El que no cree El Señor El Señor Tan misericordioso Pero eso indica Que muchas veces Los que En público Se muestran Muy mal No eso Son para Gente débil Yo no creo En todo eso Pero ya cuando llega Y la muerte Y la muerte Está tocando A su puerta Ahí sí que Lo único que nos queda Agarrarnos de la mano De Jesús ¿Qué me dijo Jesús? Jesús es Dios Él no me pudo Decir mentiras Y Él me dijo En la casa de mi padre Hay muchas moradas Yo me adelanto Yo te voy a preparar una Y vengo para llevarte Qué consolador Saber que Jesús me va a llevar Que no voy solo Y por eso Vivo en gracia de Dios Vivo en gracia de Dios Si estoy en gracia de Dios En cualquier momento Les decía yo Que San Pablo Cuando se estaba Ahogando al principio Porque estaba en el mar Se rompió el barco Él no Señor ¿Por qué me pasó a mí? ¿Dónde está? No, no Él Viendo cómo se salvaba Se agarró de a una Tablita de ahí Se mantuvo toda la noche Y no dijo Dios me abandonó Se sentía Acompañado de Dios Estimados hermanos Pidámosle al Espíritu Santo Que la resurrección de Jesús No sea para nosotros Un tema de tipo teológico Nada más Sea una vivencia Para todos los días De nuestra vida Que nosotros como San Pablo Podamos decir Deseo morir Y estar con Cristo Porque como dice Jesús Hay muchas moradas Y hay una morada Para ti Y Jesús Viene para llevar Que así sea Para todos nosotros Amén Aplausos Deseo morir